de la disciplina a celebrarse en el mes de septiembre, informó Miguel Filiberto Vargas Melo, director de la institución. Ahorita estamos preparando el campeonato municipal, sobre todo con las niñas de iniciación, que son los niveles que tienen más afluencia aquí en Jalapa, y afortunadamente se está dando una mayor importancia al campeonato municipal. Se realiza por primera vez desde hace como ocho años, eso es muy importante para todos los clubes. Y con las niñas de selección estamos planificando el nuevo ciclo, va a haber competencias, o más bien copas nacionales, y buscando obviamente que lleguen los mejores preparados para el siguiente campeonato nacional. Vargas Melo comentó que si para el próximo año desapareciera la Olimpiada Nacional, espera que los campeonatos nacionales hereden el apoyo que las autoridades de gobierno brindaban a Olimpiada. La Olimpiada Nacional tenía mucha importancia en cuestión del apoyo que recibían todos los deportistas por parte del gobierno, de los institutos y también de CONADE. Esa parte es importante poder rescatarla, ya que si era de alguna manera la Olimpiada Nacional un panorama para los nuevos talentos jóvenes sobre todo que tiene el país. En cuanto a la preparación de sus atletas, aseguro que continuará organizando actividades con gimnastas o entrenadores de clase nacional e internacional para crecimiento de sus gimnastas. Además de buscar en base a resultados, invitaciones para concentrarse en CONADE con entrenadores de selección nacional. Para RTV Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Erick Salgado Pérez.